Entre denuncias internas al proceso, un mes de campaña y recorridos a lo largo y ancho del territorio mexicano, hoy la militancia de la Acción Nacional elegirá a su próximo dirigente nacional. Entre los jaloneos por la presidencia nacional del PAN, se encuentran Marco Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín, quienes obtuvieron su candidatura el pasado 10 de octubre, al cumplir con los requisitos de la convocatoria que emitió la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, con ESEN, encabezada por Cecilia Romero. ¿Te puede interesar? Aunque solo este logró conseguir el tope de firmas, y con ello la oportunidad de entrar a la contienda electoral. Sigue este proceso en busca del nuevo dirigente de la Acción Nacional, PAN inicia proceso para renovar su dirigencia nacional Marco Cortés. Por su parte, quien fue criticado como el candidato oficial, logró unir a su campaña a Héctor Larios y los gobernadores panistas. Mismos que al anunciar su fórmula, el pasado 27 de agosto, lo criticaron e hicieron un llamado a la unidad, cuando en paralelo se instalaba la CONESEN para dar inicio al proceso de renovación de la dirigencia de Acción Nacional. Cabe recordar que ambos tuvieron una campaña de proselitismo dentro del país, y estuvieron frente a frente en un debate moderado por la analista en política Elisa Alaniz, en donde ambos pudieron refrendar algunas de sus promesas de campaña, así como atacarse en diversos señalamientos que se centraron principalmente en actos de corrupción. Gracias por ver el video.